Hola bombones, bienvenidos de nuevo a mi canal, para las que no me conozcáis mi nombre es Mayara ¿Qué tal estáis queridos y queridas? Espero que estéis super bien Hacía mucho tiempo que no me ponía a grabar aquí, o sea Todos los últimos vídeos han sido entre vlogs, entre declutterings Que hace como más de un mes, creo, o un mes, que no me pongo la camarita aquí con mi fondo de siempre a grabar Pero ya tocaba Hoy os traigo, amigas, un holcito de Shane, que hacía ya dos meses que no os traía un holcito de Shane Bueno, amigas, tengo las expectativas super altas, porque si me seguís en Instagram Ya sabéis que os puse una historia de probándome un abrigo en específico que me había cogido de Shane Y que estaba flipando con la calidad y lo bonito que era Entonces, en este haul os voy a enseñar ese querido abrigo que os enseñé por Instagram Bueno, os enseñé esta parte, ¿vale? No quería haceros un spoiler Pero de verdad, este haul, yo, las cosas son hiper mega cute, chulas, de todo un poquito Esto que llevo puesto también es del haul, que ahora os enseño Pero bueno, amigas, como siempre, 15% de descuento con el código descuento MAGGIE15 Ya sabéis que siempre os lo dejo aquí y por la cajita de descripción Y bueno, mi código siempre está activo Así que siempre que pidáis por Shane, acordaros de mí MAGGIE15, fácil, easy, 15% Así que sin más enrollamientos, vamos a empezar con el haul Que tengo muchas ganas Bueno, para empezar, como os he dicho, lo que llevo puesto Digamos que es un conjuntito para estar por casa Barra pijama, más o menos Aunque, sinceramente, si lo quieres usar por la calle Bienvenido sea, porque también parece Aunque es un poquito, pelín, transparente Bueno, el conjuntito es este de aquí Es un conjunto de parte de arriba con parte de abajo Que es un pantalón Por cierto, vais a tener aquí al señorito Kiwi Y la parte de arriba es super mega cute O sea, mirad, tiene lacitos, florecitas, super mono Esto de aquí es así, o sea, hola Esto en verdad lo podéis usar como camiseta normal, también te digo Y el tejido es como de punto finito Y es bastante suave, muy muy guay Ya sabéis que siempre os voy dejando por no sé qué lado es Pero por aquí os voy dejando la talla que me cojo Cuánto vale, cuánto se os queda con mi descuento Y si hay más colores, ¿vale? Y luego la parte de abajo es esta de aquí Que es un pantalón que me queda un pelín grande Pero bueno, tampoco me preocupa Anchito de pierna entera Y abajo también tiene estos cositos Como en la mano, ¿sabéis? El detalle Es super, super bonito, cómodo Y lo que os digo, para estar en casa O de pijama, como lo queráis usar, sinceramente Pero super cute Bueno, es que la cuestión es que si habéis visto Mi decluttering Que es el anterior vídeo a este He subido decluttering de mi armario Parte 1 y parte 2 Pues ya sabéis que estuve vaciando Lo que viene siendo el cajón de pijamas Porque tengo una pequeña obsesión Y me he cogido otro No pasa nada Vale, siguiente cosa Os voy a enseñar dos cosas que le cogí a Dani O sea, son dos cosas de hombre De la sección de hombre Ya me entendéis Primero, esta chaqueta de aquí Que le gustó mucho cuando la vio Y a mí también, la verdad Es una chaqueta de borreguito verde Evidentemente está en sección de hombre Pero lo puede usar quien le salga de la pepa y del pepo Ya me entiendes Pero bueno, para que sepáis Os lo enseño O sea, me la voy a poner Porque la vais a ver mejor puesta Sinceramente Evidentemente me queda enorme Porque, a ver que mire Es una talla M, vale Es esta chaqueta de aquí Bueno, como os he dicho Es de borreguito Y tiene partido en dos partes Esta es de borreguito Y esta es lisa Es en un color verde Súper mono Tiene capucha Y bueno, esa sí Es una chaquitita Pues normal y corriente Es de la categoría de Dazzy Ya sabéis que dentro de Seine Hay varias categorías Ya sea Seine Bae Seine Sexy Seine Dazzy Un montón Entonces esta es de la categoría de Dazzy Y bueno, aquí también tiene una cremallera Ay, huele a él Es que ya la ha usado Y pues nada La calidad es buenísima La verdad Abriga bastante Ya se la ha puesto Así que muy muy chula, oye Y después Le cogí esta gabardina de aquí Porque no tenía ninguna él Y me apetecía cogerle una gabardina chula Y vi esta Y me gustó un montón Porque es súper bonita Esta también la he cogido en la talla M Para que sepáis Y le queda súper bien ambas cosas Esta hasta le queda un poquito oversize Bueno, es una gabardina normal y corriente Tiene bolsillito, botones Es larga Es una gabardina fina Ya os digo En un color así, ¿veis? Y... Pero muy muy bonita La ha quedado súper bien Y pues para que sepáis Que aparte de sección de mujeres También hay sección de hombres O bueno, para quien quiera Ya sabéis Secciones Pero para que sepáis Que también hay cositas chulas En la sección de hombres Después Me cogí Este vestido Porque lo vi en un reel de Shane Y me gustó bastante Me pareció súper mega sexy Y encima ahora para San Valentín También No, es un vestido De polipiel Que se estira Un huevo Que tiene Cuellito Es corto Y manga larga O sea, es un poco Un vestido a lo Matrix Sinceramente Es de la sección de Shane Sexy Como os he dicho Que hay varias secciones No me lo he probado Sinceramente Pero veo que se estira Bastante Así que Oye, punto a favor Esto yo lo he pensado Con una blazer O algo así Unas botas altas Wow, amiga Empoderada de la vida Me lo voy a probar A ver qué tal Vale, a ver Cositas Uno Voy sin sujetador Y Well Me he cogido la talla XS Y me queda bien Vale Se estira como os he dicho Y aparte por dentro A ver si lo podéis ver Por fuera sí que es de polipiel Pero por dentro tiene como Es suave Es como pelito Más o menos Entonces Bastante a gusto Paz Así que el vestido Es bastante Matrix La verdad Y así queda por detrás Ya os digo Que me queda grande de aquí Se me hace como una bolsa aquí Me suele pasar con los vestidos Pero bueno Esto con un cinturón O que mi madre me lo apriete así Quedaría bastante Bastante bien A ver Sinceramente me lo esperaba Un poco mejor O sea Está bien La calidad no es buenísima Está bien Está un ok La calidad Y el vestido también está un ok Me lo esperaba un poco mejor Pero bueno Oye No está tan mal Vale Ahora Estos dos accesorios de aquí Que yo les llamo macaroons Porque son literalmente Unos macaroons O bollitos Bizcochitos Bueno Orejeras Amigas Ya sabéis que ahora Se ha puesto súper súper de moda Pero Ya sabéis que yo En el último haul de Shane Que subí Me cogí Unos en blanco Bueno un blanco así Cremita Que me lo he puesto Hasta la saciedad Sinceramente Porque queda súper bien Con el look Y aparte te calienta Las orejas Entonces Indudablemente Me he cogido en negro Y en beige Marroncito Más o menos Tiene así Enrollado como un macaroon Como os he dicho Pero la cuestión es que tú tienes que hacer así Ahí y ahí Y ya está Ya tienes las orejeras Ya se te pone Y lo bueno es que esto Tiene para Alargarse Y ajustar Así que Queda súper bien Amigas Yo a mí Es que Me encanta esto O sea Me parece que le da un rollazo al look Que parece súper súper bonito Y bueno El negro Más de lo mismo Ahí Eh Amazing Ya tengo tres Los tres colores básicos Ya tengo Así que Os lo recomiendo un montón Esto Sí que es verdad Que las orejeras Supuestamente Había por Tiendas De De por aquí Ya sea H&M Y estas tiendas Pero he visto que están súper mega agotadas Así que Amigas Las de Sane Están súper bien Y encima El precio también La calidad también Espérate que Así que os las recomiendo Un montón Estas orejeras Y después Me cogí Un pañuelo Porque Ya sabéis Que No sé si fue en el último haul De Sane Pero En los últimos hauls de Sane Os enseñé que me había cogido Dos pañuelos De aquí Los tengo ahí en la silla Los estoy usando también Hasta la saciedad Eh Que son Basics Son de estos Normalitos Que luego Tiene aquí Así La anterior vez Me cogí En blanquito Y en rosa Fucsia Y ahora quería Uno negro ¿Qué pasa? Que yo esto no lo veo negro Amiga O sea Yo esto no lo veo negro Negro es lo que llevo puesto Y esto yo lo veo azul Oscuro Y que yo Creé recordarlo Cogí en negro Y yo seleccioné El negro Pero bueno La calidad Amigas Es brutal O sea La calidad Es súper suave Gustosita Blandita Y tenéis un montón De colores Estos pañuelos De Sane Rentan muchísimo Cogeros alguno Porque ya os digo Que yo nunca he sido Mucho de pañuelos La verdad Siempre he sido De cuellos altos Y ya está Pero es que Menos mal que me he cogido Porque este invierno Aquí en Pamplona Está haciendo mucho frío En plan que Hemos llegado hasta Menos 4 grados Y más Y los pañuelos Me han salvado Sinceramente Y estos de Sane Están súper bien Después me cogí Un abriguito Abrigo gabardina Este abrigo de aquí En un color así Marroncito Camel Yo tengo uno Pero es corto Y me apetecía Tener mucho Uno largo Lo vais a ver mejor puesto Así que me lo voy a poner Ya Y ya está La calidad Está bastante bien Eso sí Es un abrigo fino No es un abrigo Muy caliente Sinceramente Pero bueno Oye Me ha gustado mucho La calidad está bien Tú lo ves así Por fuera Pero es fino O sea No es un abrigo Que abrigue mucho Es Es como una capa Solo De abrigo Bueno Es de estos estilos De abrigo Que tiene aquí Para atar Me gusta un montón Me parece súper elegante Y sexy Y de todo Así que me apetecía mucho Tener uno así Y luego De largo Es bastante largo Llega Por aquí Más o menos Debajo de la rodilla Así que oye Muy bien Yo como me suelo poner Varias capas Por debajo Pues oye El abrigo así Le da un toque Bastante elegante Vale Y antes de pasar A las dos joyas De la corona Que una es El abrigo Que os spoileé Un poco por Instagram Y otro es un vestido Y bueno Dos accesorios Así chiquitos Me pedí Dos botitas Amigas Así que os voy a enseñar Vale Ambas botas Han venido En estas cajas Y vamos con La primera A ver Os voy a comentar un poco El tema de tallas En zapatos Yo normalmente Me suelo coger Mi talla habitual Que es la 7 Pero yo siempre Miro antes Los comentarios Porque hay muchas veces Que la gente dice Pediros una talla más Pediros una talla menos Porque viene apretada Porque viene grande De TC He hecho caso Y no me ha salido muy bien A ver Os explico Las primeras botitas Son estas de aquí Que por cierto Me las esperaba De una manera Y no de esta O sea En la web Sale las botas En plan tiesas En plan rectas Y yo pensaba Que eran unas botas duras Igualmente Me flipan Y encima Con este vestido Quedan súper bien Y son Estas botas De aquí O sea Puede ser más Matrix todo O dominatrix Bueno Son estas botas De aquí Que claro Yo las vi en la web Y las vi así Rectas Y yo pensaba que era Y yo pensaba que era De ese estilo de botas Que la pierna es Rectadura En plan Solo es de meter Y ya está Pero no La calidad Está bastante bien Bastante Bastante O sea Tiene peso Mirad la pedazo De plataforma Y esto también La calidad Es buena O sea Me ha sorprendido ¿Qué pasa? Que yo leí en los comentarios Que te pidieses Tu misma talla Y yo hice caso Y me pedí La 37 ¿Qué pasa? Que un pie me aprieta Y el otro no Entonces claro No sé si es que las botas Son así O sea Yo las puedo llevar Tranquilamente ¿Vale? Pero lo que viene siendo El pie derecho Me aprieta Un poquito Y el pie izquierdo Me queda bien No entendí Mira que yo he pedido Zapatos por Seine Y todas las veces Me han venido bien Menos unos mocasines Que me pedí Que me pasó lo mismo Que un pie era más Pequeño que otro Sí que es verdad Que los mocasines Yo no me los pude poner Porque me apretaba mucho Esta sí que es verdad Que un pie Lo noto más apretado Que otro Pero sí que las puedo Llevar Porque tampoco es tanto Me las he puesto Efectivamente El pie derecho La punta del pie Me aprieta un poquito Es como que Me pega un pelín Los dedos Y luego el pie izquierdo Tan normal Si las podéis ver Más o menos Las boticas Quedan así Súper chulas Y oye Molan bastante Me gustan Pero lo que os digo O sea Puedo andar tranquilamente ¿Vale? Pero lo que os digo Que aquí Me pega un poquito El dedo Y el izquierdo Me queda bien Pero oye Están súper súper chulas Y son súper bonitas Así que a las botas Les voy a dar Un 8 de 10 O sea La única pega Eso Pues que un pie Me queda un poquito Más apretado que otro No sé si es que Hacen así las tallas De algunas zapatillas Botas o lo que sea Pero well Y después Las otras botas Tenía muchísimas ganas Porque son Estas botas De aquí Son botas Cowboy Amigas Yo tengo unas negras Las tengo de hace tiempo De la marca De Glorias Creo Y últimamente Estaba viendo marrones Y digo Necesito unas marrones También porque Me gusta mucho Como quedan las botas Cowboy Depende de Con qué estilo Evidentemente Por cierto Los zapaticos Vienen muy bien Vienen en sus bolsitas Y todo O sea que Bastante Guay ¿Qué pasa con estas botas? Que va a haber un dilema De no hacer más caso Así a los comentarios Que veo Yo a ver Normalmente Siempre que pido algo por Shane Para corroborar La talla Suelo mirar los comentarios Por ejemplo Yo si veo los comentarios Si veo que la mayoría De personas Te dicen Este vestido Es muy ajustado Cógete una talla más Que te va a venir mejor Pues les hago caso Porque son varias personas Que lo dicen Entonces cuando yo fui A las botas Leí Cogeros una talla más A la vuestra Porque quedan Un poquito apretadas ¿Y qué pasa? Que yo esto Lo leí De varias personas Y yo me cogí Una talla más ¿Qué pasa? Que me queda un poco grande O sea Ha sido un poco gracioso Porque en las botas negras Me pido mi propia talla Uy me queda más pequeño Y en estas botas Que digo Vale voy a hacer caso A los comentarios De cogerme una talla más Que me he cogido una 38 Y me quedan un poco grandes En fin Que yo las voy a seguir usando Me puedo poner una plantilla O lo típico de algodón En la punta Y ya está Tampoco me quedan enormes ¿Vale? Pero bueno Os voy a enseñar la botica Es esta de aquí Sí que es verdad Que la calidad Mira que yo normalmente Todas las zapatillas Zapatos Botas Que cojo de Sein La calidad Es bastante buena Pues estas de aquí Sí que es verdad Que la calidad está bien Pero deja un poquito Que desear O sea Está bien la calidad Es suave Tal Esto de aquí es duro Como goma dura Pero al tacto Las veo un poquito Como finas No sé Un poco extraño Sinceramente La sensación Pero están bastante bien ¿No? Ya os digo Que la calidad está bien Pero no es una Súper calidad Pero aún así Me gustan Las botas son así En pico Estilo cowboy Tienen los dibujitos estos Que me encanta Pero claro Yo al ponérmela Se me sale un poco El pie El talón Evidentemente esto Con un calcetín gordo Pues bueno Pero claro Si no quiero usarlo Con un calcetín gordo Me voy a tener que hacer algo Si tenéis algún truquito Para botas Así un poco más Que os quede un poquito grandes Dejádmelo en comentarios Pero bueno Os las voy a enseñar Las botas quedan así Están súper súper chulas La verdad El color me parece súper bonito Por cierto Es como de terciopelo El tejido Que no sé si os he dicho Y oye Son súper súper cómodas Ya os digo Pero eso Al andar Como que el talón aquí Se me levanta un poco Pero bueno Por eso os digo Si os interesa Cogeros estas botas Cogeros de vuestra talla Y el de las botas negras Cogeros vuestra talla O una más Depende si os importa Que os quede Un pie más pequeño Que otro Que igual es que Solo me ha venido a mí así Justamente También te digo Pero nunca se sabe Vale Y ya para terminar Más o menos Vestido, abrigo Y los accesorios Que os quería enseñar Vale Este vestido Amigas Os juro que En cuanto lo he visto He chillado He chillado Porque no puedo No puedo O sea Es muy contrario De lo que llevo Vale Pero bueno Un día podemos ser sexys Y otro día podemos ser cutes Y no pasa nada Es este vestidito de aquí Que es que lo vais a ver mejor puesto Vale Es un vestido como de puntito Así de pelusilla Vale Me lo he cogido en un rosita palo Pero tenéis más colores Que sinceramente estoy pensando Si cogerme otro color Porque me ha encantado Y es un vestido así Sin manguitas Apretadico Hasta las rodillas Más o menos Y luego tiene Manguitas No puedo Es que Es que A mí esto de De las manguitas Me está obsesionando También he cogido unas blancas Que ahora os enseño Porque podéis combinar Sinceramente Bueno Me lo voy a poner Vale Es que No No puedo No puedo O sea Si ya los manguitos Tienen aparte Para meter los dedos Yo me muero Ahora mismo O sea ¿Me puedes explicar Esto? Yo ahora me pongo Mis orejeras Es que Living Me encanta Me queda Perfectísimo Mirad Súper Súper Bien Y es Apretadico Pero aquí abajo Es como un poquito Suelto Tiene como un poquito De Volantillo Os juro Que estoy Hiper Mega Enamorada Estoy deseando Utilizar este vestido I'm obsessed Obsessed Con este vestido La calidad Es buenísima Amigas Os lo juro Parece calidad Inditex La verdad que esto Perfectamente Te lo podrías encontrar En Bershka y así Y los manguitos Pues más de lo mismo Como veis Tiene pelusilla Me encanta Necesitáis este vestido En vuestro armario Sí Sí Y sí Cuatro mil veces Sí Vale Y después Tengo Otros dos manguitos Que me cogí Que son En un color así Cremita Blanco Y claro Yo puedo combinar En vez de los manguitos rosas Ponerme estos manguitos Que ya os digo Que me pienso coger Muchos más colores Porque Estoy con esta Tendencia Obsesionada Bueno Este también tiene Un agujerito Como veis También podéis combinar Rosa y blanco Que también queda Súper mega bien O por ejemplo El vestido blanco Y los manguitos rosas O sea Pero bueno Os voy a enseñar el manguito Tiene este detalle Como de trencitas Es de punto Preciosísimo Amigas O sea Obsesionada Y después Me cogí Lo mismo Pero calentadores Que es muy parecido A lo que llevo Pero esto de aquí Es para las piernas Os voy a poner por aquí Una fotito Que os puse por Instagram Con las botas Que ahora están de moda Las botas australianas Y llevo los calentadores Me parece que queda precioso Es una tendencia Súper bonita Me flipa Entonces esto te lo pones Donde el tobillo así arrugadito Como estáis viendo la foto Ya sea con estas botas O con cualquier otra Evidentemente Y esta tendencia es Mi obsesión Ahora mismo Manguitos Y calentadores Y orejeras Sí Y bueno Esto es un pack Los calentadores Luego Esto de aquí Es otro pack Aparte Os digo que vais a tener Todo en la cajita De descripción ¿Vale? Y ya os digo Que me pienso coger Más colores Tanto De los manguitos Como de los calentadores Es super pinteres Cute girl Cute vives Etc Etc Vale Y ahora Os voy a enseñar Por último La otra joya De la corona Que es El abrigo Amigas Y es Este pedazo De abrigo De aquí Blanco Que os juro Que yo he flipado Con esta calidad O sea En cuanto llegó Tenía muchas ganas De verlo ¿Vale? Porque por la web Me había encantado Y cuando me lo puse Dije ¿Qué es esto? ¿Qué parece de Zara? Pregunto Y bueno Me lo cogí en blanco Hola Hola Mirad Este pedazo de abrigo ¿Vale? Todo esto es pelo Aquí tiene pelo Y este tejido de aquí Es la calidad Es brutal Es el típico tejido Como Neopreno Impermeable Más o menos Gordito El abrigo Es así No es muy largo Es justo por debajo Del culito Tiene aquí Dos bolsillos Eso sí Es abierto ¿Vale? O sea Me refiero Tiene esto Pero no tiene ningún botón O sea Es de los típicos abrigos Que simplemente Para atártelo Te lo tienes que poner así Es que queda precioso apretado Es que No me digas que no parezco Ahora mismo No sé Un osito polar de Pinterest Me desmayo Con este haul Bueno Con estas últimas prendas Estoy maravillada Os lo juro Lo mejor de este haul Y ya os digo Que entre este vestido Y este abrigo Creo que Es de una de las mejores cosas Que me he cogido de Shane Bueno Sobre todo este abrigo Porque la calidad es brutal Es buenísima Tiene pinta de ser Súper mega calentito Porque es súper gordito Aparte de que es precioso Y mirad Qué mono queda así En la figurita Living 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 Finicito ya el vídeo Porque voy a estar Si no Media hora diciendo Que es Hiper 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 Bueno amigas Os recomiendo muchísimo Este abrigo De verdad O sea Me siento una chica Pinterest Ahora mismo Así que nada amigas Me despido con el abrigo Porque hace Bueno ahora mismo Me está dando calor Sinceramente Me lo voy a quitar mejor Bueno amigas Me despido De este haulcito Por aquí Ya sabéis que tenéis Todo en la cajita De descripción ¿Vale? Acordaros de mi código Descuento Magigi15 Y pues nada amigas Yo lo siento mucho Pero también os aviso Que la semana que viene Va a haber un haul De rebajas Así que So sorry Por los dineros Bueno Yo os quería Traer estas cositas Que es que son Divinas Así que nada amigas Espero que os haya gustado Mucho este haulcito Y nos vemos La semana que viene Con otro haulcito Pero de rebajas Y de Inditex Chao